como están mis queridos amigos de youtube aquí me dirijo hacia una llamada donde al parecer el cliente tiene problemas con su unidad al parecer tiene fuga de agua o algo así por el estilo como pueden ver aquí en boston nos estamos quemando temperatura de 102 102 está leyendo mi carro pues nada amigos quédense hasta el final del video y nos vemos en un segundo bueno amigos pues aquí estoy ya en la unidad que dicen que está tirando agua como pueden ver todo está sudado debido a que nada está tiene insulación aquí si ven está todo mojado si ven ahí está goteando por la humedad me gusta insularse todo eso si ven todo está goteando agua demasiado agua creo que esta pompa no está funcionando bien está lleno no sé si ven ahí está disparado el GFI no sé si ven ahí está disparado el GFI pero vamos a ver vamos a ver la electricidad creo que algo está disparando la electricidad no sé qué es aquí está conectada esta no está conectada está conectado está disparando la electricidad ahora vamos a conectar esto creo que hay un corto no se en ese cable que esta ahi esa conexión esta disparando porque miren ahora ahora ya hay electricidad vamos a conectarla la pompa ahorita que esta ahi a ver si ya va a pompear si ven a ver si ya tiene electricidad ya deberia estar retirando el agua y creo que si si ven ya esta mas baja el agua ahi si no se si pueden ver ahi estaba lleno ahora ya ya no esta pompeando creo que esto esto estaba disparando la electricidad del del GFI y por ende miren ya bajó mas de la mitad no se eso es lo que estaba pasando ah pero eso quiere insulado todo que vean esta goteando el agua todo lado esta goteando aqui porque las tuberias no estan insuladas eso es un problema que van a tener que si wow si ven ahi ya va a gotear hay que poner insulacion hay que poner insulacion a todo esto porque ya van a ver ahi la gota de agua ya va a caer ahi va a caer ahi pero yo vine por todo este relleno de agua que hay aqui como pueden ver ahi y ha corrido por todos lados ha venido esta por aca si ven ok entonces ya la pompa esta funcionando amigos esta esta disparando no se yo creo que esa esta refri que esta conectada ahi pero por lo que veo esta no esta en servicio o puede ser que si esta no pero aqui no esta nada creo que no esta en uso pero estaba disparando el aule entonces ahora ya 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 no tienen nada ok eso era lo que estaba pasando ya ya solucionamos ese problema fue simple pero le vamos a recomendar al cliente que hay que insular todo eso poner la insulacion a todos los datwa porque si se ve no se ve si alcanzan a notarlo ahi hay problemas de insulacion feo feo esta eso y el retorno y el retorno vamos a buscar el retorno el filtro ehh esta super malo donde podemos sacar ese filtro esta normal malisimo y 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 incluso vas a estar en el saldo ok bueno eso es todo amigo por lo que vine yo fue porque no había electricidad en ese toma y para la compra entonces el agua se está viendo para el piso ahora si ya pues todo lo que parece ser está bien está caliente está bien y eso está fría pero aquí necesita taparle esto porque está escapando el aire frío de aquí también otra cosa que hay que hacer se le va a responder al cliente y pues vamos a ver que pasa bueno amigo pues ya voy de ese trabajito ya quedó bien la pompa pero esos conductos de aire necesitan ser insulados porque cuando hay aire acondicionado eso es algo primordial porque si no va a insular eso crea una condensación porque debido al aire que circula por ahí es súper frío y la temperatura ambiente de ahí del basement hace que eso sude pues nada amigo espero les haya gustado el video y aprendan algo y pues no olviden suscribirse darle like a los videos y activar las notificaciones para cuando yo suba un video ustedes se enteren ok bendiciones y nos vemos a la próxima